Ahí en la penida ya, bajo tiempo aquí te llamo a ver. ¿Fue una venganza de lo que pasó en Veracruz? No. Es un cartel, eran de los contras, de los torcidos. ¿Todos son de los torcidos? Y lo levantamos. ¿Todos son de los torcidos? El halcón los ubicó por un mes y bajó las fotos y nos pasaron y nosotros lo levantamos. ¿Un mes tardaron en ubicarlos? Sí. ¿Algún inocente que se haya cuadrado? Ninguno, fueron del cartel de los torcidos. ¿Pero ellos qué hacían? No sé, son de los contras de nosotros y hasta esta plaza. ¿Tenían el jefe de una célula del cartel? ¿Así lo traigo? ¿Dónde operaba usted? ¿En qué parte? ¿Pagabas a las autoridades? ¿No tienes contacto con ellas? No. ¿Las víctimas a qué se dedicaban para el cartel de Jalisco? ¿Qué hacían? Bueno, ¿qué hacían para los torcidos? ¿Todos los víctimas?